y el día de hoy nos tocó visitar guayabitos, su primer parada, la famosa plaza principal hágala, aquí es guayabitos, venga, saludos compadre vámonos para la isla coral, hágala y bueno, la segunda parada, nos vamos a la isla del coral a la isla del coral podemos llegar mediante una embarcación que rentamos en la playa de guayabitos y las salidas son cada 30 minutos desde las 9 de la mañana el recorrido a la isla del coral tiene una duración de 45 minutos ya sea la ida ya que vas parando en diferentes lugares, te llevan a conocer la playa de las tortugas la playa del beso, playa de los ayala después pasas a la isla del cangrejo y finalizamos en la isla del coral donde conocerás la isla, podrás bajarte, podrás hacer lo que tú quieras nadar entre los peces, hacer snorkel el costo del snorkel en la isla del coral es de 50 pesos la hora por lo que es muy barato, entonces considera esto en tu visita y si crees que esto es todo lo que la isla tiene para ofrecerte, no existe una sorpresa, esta isla tiene una virgen que está sumergida debajo del agua así debajo del agua y muchos turistas no se percatan de esto ya que está a 150 metros de la playa principal de la isla del coral y es muy fácil llegar por eso, te lo repetimos, te volvemos a recomendar que rentes los snorkels una vez ya en la isla quédate un poco más y verás al final del vídeo cómo se ve también hay un restaurante en la isla del coral que puedes acceder y puedes sentarte, comer, pedir mariscos que la verdad están muy buenos y los precios son muy muy accesibles y 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 eso es todo, no olvides suscribirte, dale click al botón de abajo y te agradecemos por ver nuestro vídeo vídeo y y y porque él y y y y y y y y y